¿Qué tal amigos? Soy Diego Castro y quiero pasar por aquí a dejarles un mensaje muy corto. Quiero invitarlos a que abren la página www.ellibrototal.com. Es la biblioteca digital más grande de Latinoamérica y allí pueden encontrar gran cantidad de contenido literario digital totalmente gratuito. La página es muy fácil de usar y tiene todos los géneros literarios para que ustedes puedan aprovechar esta cuarentena, quedarse en casa y leer solos o en familia. Hay para todas las edades, hay de todos los tipos de escritura y también pueden encontrar mi obra, Susurros de Madrugada, para que le echen un vistazo. Ya saben, quedémonos en casa. Yo me cuido y te cuido a ti. Así se gana la batalla contra el coronavirus. Gracias.